...mejor va a jugar y tenemos, para mí, nosotros nos sentimos orgullosos de tener un técnico como Roberto Chávez y este plantel de jugadores que son, primero son muy buenas personas, sobre todo que son de la cantera y para uno se le va a hacer más fácil, míralo a Regifu, que llegó a la U de un chico, cuando vivía en el oro, mira, cómo va pasando el tiempo, ya casi está contemporáneo conmigo, pero siempre la buena voluntad de él, yo pienso que, siempre yo le decía, Regifu no sé, tenía que ir de la U, porque es el chico nacido para esto, ya que en Po. Puma, ¿cómo estás?